Bienvenidos a Global Japan. Estamos en Haití, ocho años después del terremoto que devastó la región de Puerto Príncipe. Este país es uno de los más pobres del mundo. El seísmo de enero de 2010 se cobró la vida de más de 300.000 personas y dejó a medio millón sin hogar. La amplitud de la catástrofe fue tal que toda la comunidad internacional se movilizó, en especial Japón. Estamos en Leogán, donde se localizó el seísmo, unos 30 kilómetros de Puerto Príncipe. Tras el terremoto, un equipo japonés de asistencia en situaciones de emergencia llegó a la zona. La estrategia entonces fue concentrar todos los esfuerzos en el reestablecimiento de los sistemas de canalización de agua potable, que quedaron totalmente destruidos. Primero se instalaron fuentes con agua en lugares públicos, como en esta escuela de Leogán. Con el tiempo, la JICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, lanzó un proyecto mucho más vasto. Las calles del centro se renovaron y se equiparon con un sistema de alcantarillado. Se construyó también un depósito de agua con una capacidad de 340 metros cúbicos. El agua se bombea directamente y se trata aquí. El agua que se distribuye aquí lleva cloro. Puedes ir directamente al grifo y beberla. Esto en otras ciudades del país no ocurre, o es extremadamente raro. El agua es distribuida a la población a través de una red de tuberías de unos 40 kilómetros. Leogán, esto para nosotros es esperanzador. En este país necesitamos servicios básicos para la comunidad. El acceso al agua potable en las casas es una necesidad primaria. Esta es precisamente la filosofía del equipo de asistencia nipón. El embajador de Japón en Puerto Príncipe destaca que para su país era evidente que la prioridad era el acceso al agua potable para la mayor cantidad de personas. El principio de nuestra cooperación se basa en la seguridad humana. Es decir, los seres humanos deben tener acceso a los servicios básicos. Esto es algo fundamental. Tras el seísmo se produjo una terrible epidemia de cólera. A día de hoy se ha cobrado la vida de 10.000 personas. Japón ha invertido más de 9,7 millones de euros junto a UNICEF para combatirla. Cuando uno habla de cólera no solo está la cuestión epidemiológica. Hay que tratar el problema del agua, pero también todo lo que respecta al saneamiento, la educación, higiene. Si no, el problema no se resuelve. Para erradicar la enfermedad, UNICEF y las ONG que participan en el proyecto han establecido un plan de batalla que concierne a las 16 localidades más afectadas por la enfermedad, como por ejemplo Miervalet, donde partió la epidemia en 2010. Tomando como base la experiencia japonesa, se han privilegiado dos ejes. Primero, la urgencia. En cuanto se identifica un caso, los equipos intervienen para tratarlo y también para recordar las consignas básicas, la importancia de lavarse las manos o desinfectar el agua. Nos dan suero, pastillas para tratar el agua y que sea potable. Con todo esto la enfermedad retrocede, ya no es como antes, la gente no se muere de cólera. Y además hay un trabajo a largo plazo. El objetivo es convencer a la población para que cambie sus costumbres, realizando intervenciones como esta en una escuela. Ahora los niños actúan por reflejo. En cuanto salen al patio durante el recreo, van al servicio y después se lavan las manos. Según el representante de UNICEF en Haití, la epidemia podría quedar erradicada de aquí a finales de año. Japón fue uno de los primeros socios en la lucha contra el cólera, y lo apreciamos, verdaderamente. Se ha quedado con nosotros hasta ahora. Estamos muy orgullosos de tener un socio de esta envergadura. A pesar de todos los esfuerzos y la resiliencia de la que ha hecho prueba la población de Haití, el trabajo de reconstrucción prosigue y Japón va a mantener sus compromisos aquí. Se prevé la construcción de varias escuelas, de estructuras antisísmicas que, tal como ocurre en Japón, pueden servir de refugios seguros para la población en caso de que la tierra vuelva a temblar. Les doy cita en breve en otro episodio de Global Japan.